¡Uno! A la cuenta de dos, y a la cuenta de tres, y dice así... ¡Hola, hola, para ti y para mí! ¡Hola, hola, nuestra clase empieza así! A ver, a ver, ¡saludo con el pelo! A ver, ¡saludo con el pelo! ¡Eh! 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 ¡Saludo con los ojos! ¡Con los ojos! ¡Ah, sí, mira cómo lo hace todo! ¡Mira, mira! ¡Saludo con los pies! ¡A ver, con los pies! ¡A ver esos pies! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya vamos arriba! ¡Y volvemos a empezar! ¡Hola, Omar! ¡Hola, hola, para ti y para mí! ¡Hola, hola, nuestra clase empieza así! ¿Cómo están hoy día? ¡Bien! ¡Excelente, excelente, excelente! A ver, vamos a partir con nuestro calendario. A ver, a ver, a ver, a ver. Don Vicente Millapán. Chan, 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 chan. Vicente, ¿qué día será hoy? ¡Ayer, pues jueves! ¿Qué día será hoy, dice? ¡Viernes! ¡Viernes, excelente! Estamos a viernes, el último día de la semana, el día número cinco. A ver, don Nicolás, si hoy es viernes, mañana, ¿qué día será? E, 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 A, A, O. ¡Sábado! ¡Sábado, muy bien! ¡Sábado, excelente! A ver, doña Noelia. Noelia, Noelia, ¿en qué mes estamos? Un mes que empieza con A. Agosto. Agosto. Muy bien, agosto, excelente. A ver, don Omar. Omar Riquelme. Chan, 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 chan. Omar, ¿en qué estación del año estamos, Omar? ¿Será otoño porque se están cayendo las hojas? ¿O será invierno porque está haciendo más frío? ¿Invierno? ¡Invierno, muy bien, excelente! ¿Y Máximo? Máximo, Máximo, ¿cómo está el día hoy? ¿Estará lloviendo? ¿Estará nevando? ¿Estará nublado? ¿Estará con sol? Escuchemos al Máximo, escuchemos al Máximo. Máximo, ¿cómo está el día hoy? ¿Cómo está el día hoy, Máximo? ¿Cómo está el día hoy, Máximo? ¿Estará nublado? ¿Estará nevando? ¡Prenda su micrófono, Máximo! ¿Cómo estará el día hoy? ¿Y ahora con sol? ¡Ojo! ¡Con sol! ¡Ojo! ¡Con sol! ¡Eso! ¡Bien! Entonces, recapitulemos, estamos a viernes, en el mes de agosto, en la estación del año que se llama invierno y tenemos un día soleado. A ver, antes de continuar, atención, atención, vamos a repasar igual los días de la semana, ¿ya? ¡Estilo rock and roll! Silencio, vamos. Vamos todos juntos entonces, estilo rock and roll. La verdad, vamos a hacer una prueba, mire que lo hicimos con los niños de la clase anterior y estaban todavía, todos medio así como... Vamos a ver cómo está la energía, si la energía sale bien, lo dejamos ahí, pero si no... Ya, vamos juntos, entonces, días de la semana, estilo rock and roll, vamos, a la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres, vamos, y dice así, lunes, martes, miércoles y jueves... Tres... ¡Eso! ¡Nueve! ¡Eso! ¡Hasta el viernes al colegio voy! ¡Hasta el viernes al colegio voy! Sábado y domingo, me quedo en la casita. Sábado y domingo, tú. ¡En la casita! Ahora vamos todos juntos, a descansar, con papá y mamá a descansar. ¡Papá y mamá, chan, 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 a descansar! A ver, una pose de rock and roll. ¡Pam! ¡Oh! ¡Chao! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bastante bien! A ver, a ver, a ver. Durante el mes de agosto, entonces, dijimos que íbamos a estudiar el espacio, ¿ya? A ver, ¿cómo se llamaba esto, don Alonso? ¡Sol! 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 ¡Alonso! 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 ¿Qué será esto, Alonso? ¡Sol! ¡Sol! Y a ver, ¿quién se acuerda lo que era el sol? ¿El sol será un planeta? ¿El sol será un satélite? ¿El sol será una estrella? ¡Una estrella! ¡Estrella! ¿Y de qué está hecha esta estrella? ¿Esta estrella estará hecha de tierra? ¡De fuego! ¡De fuego! ¡Muy bien, Alonso! Entonces, el sol es una estrella que está hecha de fuego. ¡A ver! ¡Vicente Villapán! ¿Qué será esto? ¡Shh! ¡El planeta Tierra! Sí, para que escuchen mal, compañero. ¡El planeta Tierra! ¡Muy bien, Vicente! Entonces, como tú le dijiste, este es un planeta. ¿Y de qué? Mira, la parte azul del planeta Tierra. ¿Qué será? ¡Agua! ¡Agua! ¡Bien! ¿Y esta parte que es como café con verde? ¡Sí! ¡Ya! ¿Y esas manchitas blancas que tiene, qué será? ¡Bien! ¡Y a ver! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame, dígame. ¡La Tierra! ¿Qué más? ¡Gira la cámara! ¡Gira la cámara! ¿Qué más? ¿Qué no puede escuchar al Nicolás? ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Qué no lo escuché? Se me cayó el cabeza de pasto. ¡Recójalo, recójalo! A ver, y atención, a ver, ¿qué será más grande? ¿El Sol o la Tierra? ¿Quién es más grande? ¡El Sol! ¡El Sol! El Sol es el más grande. El Sol es el más grande. Miren, ese puntito que está ahí sería la Tierra al lado del Sol. Miren, ese puntito que tenemos ahí, de ese porte sería la Tierra si estuviera al lado del Sol. Miren, la Tierra es una pulga al lado del Sol. Es enano. Y a ver, Noelia, ¿qué será esto de acá? ¡La Luna! ¡La Luna! ¿Y te acuerdas lo que era la Luna? La Luna será un planeta, será una estrella, será un satélite. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Satélite! ¡Satélite! ¡Excelente! ¿Y de qué está hecha la Luna? ¿De qué está hecha la Luna? ¿Estará hecha de fuego? Pero, pero, imagín, imaginémonos, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Estará hecha de fuego? ¿Estará hecha de agua? ¿Estará hecha de agua? ¿A poco? ¿Estará hecha de piedra? No, qué sé. ¡Y eso, Noelia, viste! Está hecha de piedra, de puras rocas. Muy bien. Entonces, vimos la Luna, que es un satélite, que está hecha de tierra, de pura roca. Tenemos la Tierra, que es un planeta que está hecho de tierra y de mar. Y tenemos el Sol, que es una estrella que está hecha de fuego, de muchas explosiones. Y a ver, Omar, ¿qué será más grande? ¿La Tierra o la Luna? ¿Qué será más grande? La Tierra, la Tierra, la Tierra es más grande, muy bien. Y, Máximo, entonces, ¿la Luna será más grande o será más pequeña que la Tierra? ¿Está un poquito más grande? La Luna, ¿será más grande o más pequeña, Máximo? ¡Más grande! ¿La Luna será más grande o más pequeña que la Tierra? ¡Más grande! La Luna es más pequeñita que la Tierra. La Luna es muy pequeñita al lado de la Tierra. Ahora, sería como, ustedes al lado de sus papás, ustedes son más pequeñitos que los papás. Así sería, entonces, la Luna al lado de la Tierra. ¿Ya? Ahora. ¡Atención acá! Si no, no puedo escuchar a los compañeros. ¡Atención! Vamos a traer, entonces, nuestro modelo del día y la noche. Yo aquí tengo el del Omar. Tengo el tuyo aquí, Omar, así que no se preocupe. En este modelo. ¿Estoy ocupado? Y cebo. Yo tengo el tuyo, Omar, estoy ocupando el tuyo. ¡Eso! Vamos a ubicar en este, miren, tenemos en nuestro modelo, entonces, el Sol, la Tierra y la Luna. ¿Ya? Vamos a ubicar en nuestro planeta Tierra, vamos a hacer un puntito, una estrella, una carita feliz, en la Tierra, ¿qué nos va a representar a nosotros? Por ejemplo, en la Tierra, ese puntito blanco que está ahí, ese es el Omar. ¿Ya? Ustedes ahí, ah, pueden hacerse un dibujito de ustedes mismos, si quieren, ahí en la Tierra, se van a buscar, se van a ubicar ahí en el planeta Tierra a ustedes mismos. Y miren, aquí, como este trabajo es del Omar, ese puntito blanco que está pintado en la Tierra es el Omar. Cuando el Omar está mirando al Sol, ¿qué será? ¿Será día? ¿Será noche? ¡Día! Y miren, la Tierra es un planeta que gira, y miren, la Tierra empieza a girar, se empieza a alejar del Sol. ¿Qué estará pasando aquí? El Omar se nos está escondiendo. Se oscurece. Se empezó a oscurecer, y miren aquí, el Omar ya está mirando completamente a la Luna. ¿Qué será ahora? ¿Cuándo está la Luna allá arriba? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que es? ¿No está de día o de noche? ¡Noche! ¡Muy bien! Y miren, la Tierra sigue girando, y el Omar, miren, va a empezar a aparecer. Empezó a aparecer el Omar. Empezó a aparecer el Omar. ¿Y ahí qué está empezando a pasar? Está siendo de... ¡Día! ¡Día! ¡Excelente! A ver, quiero que ustedes ahora me muestren cómo sería el día. A ver, muéstrame en sus modelos cómo sería el día. Eso, ahí el Nicolás está bien, ahí sería el día, bien Nicolás. A ver, la Noelia. Eso, Noelia, a ver, el Vicente, ¿cómo sería el día? Aquí yo al Omar lo tengo de día. ¿Estás bien ahí, Omar? ¿Estás de día? ¿Sí? ¿Sí? De día, Vicente, ¿cómo sería de día? Ahí está el Vicente, sí. Ah, que... Vicente, córrelo un poquito, que veo solo tu luna. Ahí, sí, ahí te veo. Ahora, vamos a ver cómo sería, a ver, ahora me van a mostrar la noche. A ver, cómo sería la noche. Aquí yo a lo mar lo escondí, el Omar está mirando la luna. Entonces, ¿será de día o de noche, Omar? Eso, Nicolás. Eso, Noelia. Eso, Vicente. Vamos, Máximo, de noche. Mande como al revés con eso. Mande como me ha hecho. Eso. Ahora. A ver, a ver, atención, atención. A ver, don Nicolás, usted, ¿qué actividades hace de día? ¿Qué cosas hace de día? A jugar. Ya, a jugar. Y tú, Vicente, ¿qué cosas haces de noche? Salud. Ya, a dormir. Noelia, ¿tú qué cosas haces de día? ¿Qué cosas haces de día, Noelia? No, no sé. Yo hago con mi muñeca. Ya, muy bien. Y tú, Omar, ¿qué haces de noche? Prenda su micrófono, que no lo escucho, Omar. ¿Qué haces de noche, Omar? ¿Qué haces de noche, Omar? Omar, Omar, Omar. ¿Qué haces de noche? Eso, Nicolás. Mira. Ahí te faltó uno, Nicolás. Pero, Omar, ¿qué hace de noche? No, no sé. No sé. A ver, Alonso. Sí. Alonso, Araneda, ¿usted qué hace de día? ¿Qué cosas hace de día? ¿Qué problema tiene? ¿Se le despegó algo? No. Es que ella estaba... ¿Tú te dijiste en sexto? No, bueno. A ver, ¿qué hace de día, Alonso? No sé, tía. Pero piense, piense. ¿Qué hace de día? Cuando estás despierto, cuando está el sol. ¿Qué cosas haces de día? Piénselo, piénselo. Piénselo. Almorzar. Ya, almorzar. Muy bien. Tetera. Ya. Eso. A ver, y Máximo, ¿tú qué cosas haces de noche? Tía. Tía. Máximo, ¿qué cosas haces de noche? Hasta las 4. De noche, a ver, ¿ustedes se lavan los dientes de noche? ¿Sí? ¿Y solo se lavan los dientes en la noche o también se los lavan en el día? Sí. ¿Y el desayuno? ¿Y la clase? ¿El desayuno? Sí. ¿Lo toman de día o lo toman de noche? ¿El desayuno? ¿El desayuno de día y de noche? En la mañana. La once. La once. ¿La toman de noche o la toman de día? Cuando hay sol. De noche. De noche. Ahora, niños, vamos a hacer una actividad del libro. Vamos a hacer la página 2-1-21. ¿Ya? Ahora, Nicolás, ahí la puedes terminar mejor. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con el libro de números. Y vamos a hacer la página 2-1-21. Cuando la tengan lista, cuando ya tengan su libro en mano. ¡Ya la hice! Pero espere a sus compañeros. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Omar, parece que usted dejó su libro acá. No se preocupe. Omar, usted me ayuda aquí a hacerlo en la pantalla. ¿Ya? Entonces, cuando ya tengan su libro en la mano, me avisan. La página 2-1-21. Salto conmigo. Vamos a ocupar entonces la página 2-1 y un lápiz de color verde y un lápiz de color azul. Miren acá, en el libro. ¿Qué tenemos acá? Esa, Noelia. Miren acá, en el libro. Tenemos a un niño que está comiendo. ¿Aquí cómo está el plato del niño? Bueno. ¿Aquí cómo está el plato del niño? ¿Aquí cómo está el plato del niño? A vacío. Vacío. ¿Y aquí cómo está el plato del niño? ¿Cómo está acá el plato? ¡Lleno! Muy bien. Entonces, a ver, Noelia, ¿qué habrá ocurrido primero? ¿Qué ocurrió antes? ¿El plato estaba lleno o el plato estaba vacío? ¿Qué ocurrió primero? Vacío. ¿Primero está vacío? ¿Lleno? ¿Están todos de acuerdo? El plato primero está lleno. No, el plato está vacío. Muy bien. Entonces, como esto ocurrió primero, lo vamos a pintar el marco de color verde. Y como esto ocurrió después, lo vamos a pintar de color azul. ¿Ya? Entonces, Omar. Omar, después tú vas a hacer esta de acá, así que piénsalo bien. Omar, mira, acá. ¿Qué está haciendo el niño? Omar, Riquelme. Omar, mira, ¿qué está haciendo el niño acá? Omar, ¿qué está haciendo el niño aquí, Omar? ¿Qué está haciendo Torres? ¿Y qué habrá pasado primero, Omar? ¿El niño está armando la torre o el niño ya tiene lista la torre? ¿Qué pasó primero? ¿Qué ocurrió antes? ¿Esto pasó primero? No. ¿Esto pasó? Empezó a hacer la torre. Entonces, como empezó a hacer la torre, lo vamos a pintar de color verde. ¿Y qué fue lo que ocurrió después? ¿Qué pasó después, entonces? ¿Después la torre estuvo lista o la torre todavía no está lista? Omar. Estuvo lista. Entonces, eso es lo que ocurrió después, lo vamos a pintar de color azul. Cuando estén listos, voy a pasar aquí la lista mientras tanto. Cuando estén listos, entonces me avisa, me levantan el dedito los que estén listos. ¿Qué andas haciendo, Nicolás? ¿Qué? ¿Qué andas haciendo, Nicolás? Nada. Esperando. Vamos a ir juntos como equipo, Nicolás, somos un equipo, así que tenemos que estar unidos. Todos juntos, como equipo. Nos vamos a tener que hacer un grito de equipo. Un nombre de equipo. Superman. ¿Los Superman? Puede ser. Los Batman. Los Batman, los superhéroes. Los Batman. ¿Ustedes son los super superhéroes? Como el cuento que hicieron. Super Batman. Entonces, cuando estén listos, me avisan. A ver, el Nicolás y el Omar, mientras tanto, miren, ¿qué está haciendo aquí este niño? Está lavándose los dientes. Está lavándose los dientes. Entonces, miren, vamos a ordenar del 1 al 3 lo que ocurrió primero. A ver, Nicolás, ¿qué habrá pasado primero? No. ¿Qué habrá pasado? Pero, espera, Nicolás, ¿qué habrá pasado primero solamente? ¿El niño le está echando pasta de dientes, el niño se está enjuagando o el niño se está lavando? No, le está echando pasta de dientes. Excelente. Excelente. El 1, entonces, es este de acá. ¿Cuál será el 2, Omar? ¿El niño se está enjuagando o el niño se está lavando? Javano, jabano. ¿Seguro, seguro, seguro, que el niño se está sacando la espuma o el niño se está recién lavando ahí los dientes? Seguro. Entonces, a este, que se está recién lavando los dientes, le ponemos el número 2. Y, Nicolás, ¿qué pasó último acá? ¿Qué ocurrió al final? El 3. ¿Y cuál es el 3? ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? ¿Qué está haciendo el niño ahí? El 1 y el 2. Pero, ¿está viendo lo que está haciendo el niño? ¿Qué está haciendo? ¿O no sabe cómo se llama eso? Cuando se está echando... Enjuagando. Eso, enjuagando. Muy bien. Entonces, ese es el número 3. Entonces, cuando terminen de colorear las imágenes de lo que pasa antes y lo que pasa antes, lo que pasa después, vamos a ordenar esta secuencia del lavado de dientes. Vamos a ponerle el número 1 a lo que pasa primero, el número 2 a lo que pasa después y el 3 a lo que pasa al final. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Los que terminen, me avisan. Cuando hayan terminado, van a poner la página... 2, 2, 2. Pero igual... 22. 2, 2. 2, 2. Esa misma, Nicolás. Y vamos a ocupar un lápiz de color rojo y un lápiz de color azul. Pero antes, a ver... Vamos a esperar a los compañeros que terminen, ¿ya? La... Ah, pero... El... Vicente ya está terminando. La Noelia también. En Halloween no se puede hacer una tarea de Halloween. ¿En Halloween? Pero falta para Halloween todavía. Para Halloween. No, pero sí, sí podemos hacer una tarea de Halloween, de terror. Pero ¿y si se asustan? No, yo no me asusto a ver las tareas de terror. Pero ¿y si se asustan? Después las mamás me van a retar. Me asistía. ¿Qué le estás enseñando a los niños que ahora se están asustando? No sé, no me asusta. No sé yo, imagínense después, anda asustado. Yo no creo que ande asustado. ¿O en Navidad? En Navidad. ¿Parea de Navidad? Ah, sí, pues en Navidad vamos a hacer actividades de Navidad. ¿Ya han pensado en su disfraz para el lunes, el Día del Niño? Que vamos a tener juegos ahí. Vamos a hacer una actividad. Y después vamos a celebrar el Día del Niño. ¿De qué te vas a disfrazar tú, Nicolás? De ese tipo de Pokémon. ¿Te vas a disfrazar de un Pokémon? ¿O de los que atrapan Pokémones? El que atrapa Pokémones. Terminó. La Noelia, el Vicente, el Alonso. ¿Terminaron ahí, Elma? ¿Cómo terminaron? ¡Ya tiene día! Eso, el Alonso ya terminó. Entonces, Alonso, usted que ya terminó, la Noelia también. Los que terminaron entonces van a cambiar. Y la secuencia del cepillo de dientes, ¿también le hicieron? Sí. ¡Sí, tía! ¡Excelente! ¡Vamos, Noelia! Ordenemos la secuencia del lavado de dientes. Va a poner el número uno, a lo que ocurrió primero, el número dos, a lo que ocurrió después, y el tres, a lo que ocurre al final. El Omar, ¿de qué te vas a disfrazar tú, Omar? Sí, a lo que falta un poquito. ¡Eso, vamos, Noelia! El perro es Mickey Mouse, el perro es Mickey Mouse. ¡Excelente! ¿Qué? 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 ¿Del perro de Mickey Mouse, dijo? ¿Ese es el Pluto? No, a mí. No, a ti. No, a ti. Va a ser un perro. No, a ti. Yo, por ejemplo, me voy a disfrazar de... No, no les voy a decir mejor. Pero tengo ahí dos disfraces que podrían ser. Uno que es de un completo. Pero y si después les da hambre si me disfrazo de completo. Van a querer completo. No, se van a comer el disfrazo. No, pues no es que se vayan a comer el disfrazo. Después quizás van a querer completo y van a ser completo, quiero completo. Y el otro que tengo es de... Es de un lobo. ¿Lobo? 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 Y ya. Ya. Cuando terminen entonces de pintar y hacer la secuencia del lavado de dientes, me levantan el dedito. Y ya. El Nicolás está listo. ¿Alonso también, cierto? Sí. Excelente, Alonso. Y la Noelia me había dicho que le quedaba poquito. Dígame, Alonso, ¿usted de qué se va a disfrazar? Sí. ¿Qué, yo? Sí, ¿usted de qué se quiere disfrazar? Y el Batman. Excelente. Se va a meter en los Avengers aquí. Una tarea de arena. Puede ser. Todo es posible. Tía. Tía. Dígame. Tía, estoy más malo para pintar. ¿Estás malo para pintar hoy día? Sí. Cuando comenzamos a hacer la clase. A ver. No se preocupe, no se preocupe. Si a veces tenemos días y días. A ver. A ver. A veces tenemos días y días. Así que no se preocupe. A ver, a ver, a ver. La Noelia parece que ya terminó. Excelente, Noelia. Nos falta ahí el Vicente. A ver, mientras el Vicente termina de colorear ahí. A ver, a ver. Tía. Eso. Entonces, vamos a ir a la página 22. Mira, Vicente. ¿Qué está pasando en esta imagen de acá? Hace su cumpleaños. Ya. Y eso, ¿cuándo puede ser? ¿De día o de noche? De día. Ya. A ver. Alonso. Mira, ¿qué está haciendo esta niña acá? ¿Qué está haciendo? Lo cumpleaños. Venga. Está moviendo. ¿Y eso ocurre de día o de noche? De noche. Muy bien. Nicolás, ¿qué está haciendo este niño acá? De noche. ¿Y eso lo haces de día o de noche? De día. Ya. Noelia, mira, ¿qué está haciendo esta niña acá? Mira, está peinando. ¿Qué está? Está lavándose las manos. Y usted, ¿cuándo se lava las manos? ¿De día, de noche o de día y de noche también se las lava? De las dos. De día o de noche. Excelente. Omar, mira, ¿qué está haciendo este niño acá? Y eso, ¿cuándo lo haces tú? De día o de noche. Excelente. ¡Espera ese Nicolás Sauri! Ven, Nicolás Sauri. Mira, ¿qué está haciendo este niño acá? En el número 22. Pero, ¿qué está haciendo el niño acá? En el número 22. ¿Y eso lo hace usted de día o de noche? O los dos. O de día y de noche. ¡Los dos! Ya. ¡Inseficiente, mi papá! Mira, ¿qué está haciendo esta niña acá? Bañándose. ¿Y eso usted lo hace de día, de noche o a veces de día y otras veces de noche? De día y de noche. Ya, muy bien. Y Noelia, mira, ¿qué está haciendo esta niña acá? No, 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 no. No, no, no. ¿Y usted las tareas las hace de día o de noche? De día. De día. Ya, a ver, ¡Alonso! Mira, estas personas entonces están comiendo. ¿Usted cuánto se demora en comer? ¿Se demora mucho? ¿Te toma harto tiempo? ¿O no se demora tanto en comer? Listo. ¿Te demora? ¿Come rápido? ¿Come rápido? O come, o te toma más tiempo. ¿Te demoras más? Yo me demoro más. Entonces, si ustedes se demoran más, le van a encerrar este dibujo de color rojo. Pero si se demoran... O sea, no, al revés, al revés. Si se demoran mucho en comer, por ejemplo, encierran esta imagen de color azul. Pero si se demoran poquito, la van a encerrar de color rojo. Si lo hacen muy rápido. A ver, el Omar, que el Omar no tiene su cuaderno aquí en la escuela. Omar. ¿Usted cuánto se demora en comer? ¿Te demora mucho? ¿Se demora poco? ¿Mucho? Entonces, como el Omar se demora mucho, vamos a encerrar esto, este dibujo, de color azul. Y Omar, ¿cuánto te demoras tú en dormir? ¿Es algo que te toma harto tiempo? ¿Te demoras harto? ¿O es algo que te demora poco? Harto. ¿Poco? No, mucho. Mucho, entonces, como dormir es una actividad que toma harto tiempo, también la podemos encerrar de color azul. A ver, ¿y peinarse? ¿Cuánto se demora en peinarse? ¿Se demora mucho? ¿Se demora poco? Se demora, yo no me pego rápido. Sí, entonces, como es rápido, te toma poco tiempo, lo vamos a encerrar con color rojo. Por ejemplo, la Noelia, que tiene el pelo más largo, quizás se demora más en peinarse. Puede ser, yo no sé. Quizás se demora más en peinarse, quizás, ¿no? A ver, ¿y lavarse las manos? ¿Es algo que se demora mucho o poco en hacer ustedes? Poquito a mí me está, poquito. Poco, en general nos demora, hacemos rápido, nos lavamos rápido las manos, entonces lo vamos a encerrar de color rojo. ¿Y cuando se tiran en un resbalín? ¿Se demora mucho en tirarse en el resbalín o son rápidos para tirarse en el resbalín? Sí, está. A ver, Nicolás. Nicolás, ¿usted se demora mucho o te demoras poco en tirarte en un resbalín? Eres muy rápido. Muy rápido. Entonces, como te demoras poco, lo vamos a encerrar de color rojo. Y en soplar las velas, ¿ustedes se demoran mucho en soplar las velas o son rápidos para soplar las velas? Rápido. Entonces, como se demoran poco, también las pueden encerrar con un color rojo. Y bañarse. ¿Cuándo se duchan? ¿Se demoran harto o se demoran poco? ¿Es algo que lo hacen rápido o algo que les toma más tiempo? Entonces, vamos encerrando en un círculo azul las actividades que nos toman más tiempo, o sea, las que nos demoramos más, y las actividades que hacemos más rápido las vamos a encerrar con un color rojo. A ver, Omar, tú, bañarte. ¿Es una actividad que te toma harto tiempo o es una actividad que la haces muy rápido? Muy rápido. Rápido porque es cortito. Ya, entonces lo podemos encerrar con un color rojo. Y hacer la tarea. ¿Se demoran mucho o se demoran poco? Omar, a ver usted. No me encerro mucho. Entonces, lo podemos encerrar con un color azul. Porque es una actividad que le toma más tiempo. Cuando terminen, me avisan. Hay de encerrar las actividades que les toma mucho tiempo o las actividades que les toma poco tiempo. Plá, 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 plá. ¡Estoy listo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya, terminé! ¡Excelente! ¡A ver! ¡Eso! A ver, Vicente, mira, ¿qué será esto de acá? ¡Regla! ¡Regla! Una pesa y un reloj, muy bien. ¿Y cuál será el objeto que me sirve para medir el tiempo? Yo mido el tiempo con una regla. Yo mido el tiempo con el reloj. Entonces, ¿están todos de acuerdo? ¿El reloj es el que me sirve para medir el tiempo? El Vicente dice que sí. ¿Los demás? ¿El reloj es el que me sirve para medir el tiempo? El Omar también dice que sí, la Noelia también. Entonces, vamos a colorear solo el reloj, porque es el que nos permite medir el tiempo. Vamos a colorear, entonces, solo el reloj. Colorea solo el reloj, porque el reloj es el instrumento que nos permite medir el tiempo. ¿Dios, puede dejar la página donde estaba? Ahí. Disculpe, disculpe, disculpe. Niños, y el lunes les vamos a tener una sorpresa para los que quieran venir a buscar ahí su sorpresa del día del niño. O sea, el lunes van a venir, se pueden conectar disfrazados o venir a clases disfrazados, y además les vamos a tener una sorpresita. Disfrazado. Venga, disfrazado, nomás a buscar su regalito. ¿Y sabes qué disfraz me voy a poner? No me has dicho, ah, o era un superhéroe o ese era otro. ¿Quién me dijo que se iba a disfrazar de Batman? Ah, de Batman. ¡De Unicornio! ¡Excelente! Cuando terminen de pintar el reloj, vamos a hacer ahora la última actividad, que es la página 2-4. ¡Veinticuatro! No hice la veintitúres. ¿Esa queda de tarea? ¿Ya? Esa la va a hacer ahí usted solito. Entonces, aquí miren, a ver, Omar Riquelme, usted que yo le estoy compartiendo aquí mi libro. Omar, mira, aquí tenemos una profesora con los niños. ¿Esta actividad usted la hace de día o de noche? ¡Día! ¡De día! ¡De día! Y esto, mira, ¿qué está pasando? A ver, ¿quién sabe? ¡Yo! A ver, dígalo. ¡Dígalo, Nicolás! ¡Espacio! Está mirando el espacio. ¿Y qué va a ver? Y el Nicolás... ¡Está mirando el espacio! Ya, y el Nicolás, ¿qué iba a decir también? ¡También! ¿También? ¿Lo mismo? ¡Sí! ¡Dígame, Alonso! ¡Ah, no, tío! Y acá, mira, Noelia, mira, ¿qué están haciendo estos niños acá? ¿Qué están haciendo aquí estos niños acá? A ver, ¿quién me puede decir? ¡Están acá! ¡Un picnic! Ya, y aquí, miren, estas niñas, ¿qué están haciendo? ¡Corriendo! 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 ¡Muy bien! Entonces, miren, vamos a pintar estas huinchitas que salen acá de amarillo o de negro. De amarillo, si es una actividad que hacemos de día, y de negro, si es una actividad que hacemos de noche, ¿ya? Entonces, estas huinchitas las vamos a pintar de amarillo, si es de día, o negro, si es de noche. A ver, Omar. Brandon. A ver, Omar, ¿estas serían amarillas o serían negras? ¿Quién quiere quitarle la cinta al blanco? Aquí, ¿dónde está la profesora? ¿Sería de día o de noche? ¿La pintaríamos amarillo porque es de día o negro porque es de noche? ¿Qué sería, qué será? ¿Aquí dónde está la profesora con los niños? A ver, dígalo, Vicente. Aquí, ¿esto lo pintarían de amarillo porque es de día o negro porque es de noche? ¿Cómo lo pintarían? ¿Satisfecho? Mira, aquí tiene que ir conmigo. ¿De día? Noche. Ah, no, pero me acordé que no... ¡Yo lo hice muy rápido! Eso, a ver, Nicolás, muéstremelo, muéstremelo. Bien. Entonces, Nico, mira. Aquí en el cuadro donde está el sol vas a dibujar una actividad que tú haces de día. Y en el cuadro donde está la luna, una actividad que tú haces en la noche. ¿Ya? Tengo que recortar, ¿no? Sí. Poní mi llave, Diego. No quiero estar ahí, aunque yo pintaría de noche. Ay. De noche, porque está la luna. A ver, Omar, ustedes, mira, acá, aquí donde está esta persona mirando las estrellas. ¿Lo pintarías negro porque es de noche o amarillo porque es de día? Es de día porque tiene rollo. ¿Los ojos? ¿Negro porque es de noche o amarillo porque es de día? ¿Cómo lo pintarías? No. ¿Negro de noche o amarillo de día? ¿Negro? ¿Negro o amarillo, Omar? ¿Negro o amarillo? ¿Negro o amarillo? ¡Negro! ¡Eso! Me voy a la clase. Y aquí, mira, estos que están haciendo una fogata. ¿Será de día o será de noche acá? ¿Acá? ¿Qué será acá? Mira, Omar. ¡Omar! ¿Será de día o de noche aquí? De noche. ¿Entonces lo vamos a pintar negro o amarillo? ¡Negro! ¡Negro! ¡Dígame, Alonso! ¡Yo sé! ¡Voy a ser mañana! ¿Te vas a disfrazar del hombre a gaña? ¡Excelente, Alonso! ¡Muy bien! Entonces, cuando ya hayan pintado las huinchitas amarillas o negras, van a dibujar una actividad que hacen de día y una actividad que hacen de noche. En el sol dibuja la que hacen de día y en la luna, en el cuadro donde está la luna, la actividad que hacen de noche. A ver, Omar, Riquelme, mira, y estas niñas que están corriendo acá, ¿será de día o será de noche aquí? El día, el marido. ¡Ah, marido! ¡Eso mismo! ¿Y aquí dónde está la profesora? ¿Sería amarillo o sería negro? ¡Marillo! ¡Excelente! Omar, si quieres, puedes dibujar mientras la actividad que haces de día y la que haces de noche y para que no la hagas de nuevo, la pegamos en tu libro. ¿Qué habla? ¿Escuchaste? No, el cuadro de día o de noche. A ver, puedes dibujar una actividad que haces de día y otra actividad que haces de noche y después el lunes la pegamos en el libro, ¿ya? Entonces, el lunes vamos a celebrar el Día del Niño. Se pueden conectar disfrazados, de lo que quieran, y además les voy a tener una sorpresa para que la vengan a buscar, un regalito. En el día hago pegarle a mi hermano mayor. ¡Oh, Nicolás Aubry! Bueno, yo los visto a los dos que se molestan ahí, pues. Pero eso es normal. Uno siempre se molesta con los hermanos. ¡Ya! ¡Terminé! ¡Excelente, Noelia! A ver, ¿qué dibujaste? Ahí está. ¡Aquí me estoy columpiando de día! ¡Excelente! Y ahí de noche, ¿qué estás haciendo? ¡Estás durmiendo! ¡Excelente, Noelia! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Terminaste la actividad desde hoy! ¡Eso fue todo por hoy! ¡Esa fue la última actividad! ¡Mientras terminan ahí, les cuento que vamos a tener tres tareas! Pero tranquilo, porque son tareas cortitas. No me vayan a decir, ¡ah, les dieron de otras tareas! ¡No! Son cortitas. Así que tranquilo, ¿ya? La primera, la primera mini-tarea, van a agregar a su máquina de contar el número 11. ¿Ya? ¡No! ¡Yo ya tengo cinco! Entonces, ya tiene la tarea ahí lista. La segunda tarea va a ser agregar a sus fichitas de las letras, la letra M. Van a ser cinco letras M. ¿Ya? Van a agregar entonces a sus fichitas de las letras, o sea, al alfabeto móvil, la letra M. Cinco letras M. Bien, Nicola, mira ahí le está pegando al hermano. ¡Qué malito! ¡Ah, me quedé pegada, parece! ¡Entonces! ¿Cuál carita feliz? Es que hay una. ¡Ah, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo! Entonces, tarea uno, agregar el número 11 a su máquina de conteo. Tarea número dos, agregar cinco letras M a sus fichas de letras. Y tarea número tres, chan, 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 me van a tener un paso de rock and roll. ¿Ya? Para el final del baile, a ver, para que ahí le ponga más power a la canción, el día de la semana. Entonces, un paso de rock and roll, lo pueden buscar en un video, le pregunta a la mamá, lo que quieran. Un paso de rock and roll. Entonces, tres tareas, agregar el número 11, cinco letras M en sus fichitas de letras. Y el paso de rock and roll. ¿Ya? ¡Eso, Vicente! ¿Vamos a despedirnos? ¡Eso! ¡Ya nos vamos a despedir! ¡Ya ha llegado entonces la hora de despedirnos! ¡Vamos a despedir entonces! ¡Vamos todos juntos a la cuenta de uno! ¡A la cuenta de dos! ¡Y a la cuenta de tres! Si no han terminado sus dibujos, no se preocupe. Omar, ahí, ¿ya? Tiene tiempo después de que termine la clase para terminar los dibujos, ¿ya? El Alonso también, si no ha terminado, no se preocupe que después de que termine la clase, lo puede seguir terminando. ¿Ya? ¡Nos vamos a despedir entonces! ¡Se lo cuenta de uno, dos, tres! Y dice así. ¡Chao, chao, chao, para ti y para mí! ¡Chao, chao, nuestra clase termina! ¡Excelente! Y nos vemos entonces el lunes, ¿ya? ¡Que tengan una muy buen fin de semana! Entonces recuerden las tres tareas, las vamos a revisar, ¿ya? ¡Cuídense mucho! ¡Chao, Vicente! ¡Chao, Nicolás! ¡Chao, Noelia! ¡Chao, Omar! ¡Chao, Luz! ¡Cuídense mucho! ¡Chao, tía! ¡Chao, Tía! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Luz! ¡Chao, Luz! ¡Chao, Tía! 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 Gracias por ver el video.